Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros amigos de los medios. Realmente hoy aquí en Acabiza, en nuestra casa matriz, hoy estamos muy emocionados y muy contentos porque no renovamos. Hemos renovado nuestra imagen corporativa, donde ustedes han podido apreciar que tenemos una imagen más fresca, más renovada y más hacia el futuro. Estamos muy contentos este día de conmemorar nuestro 75 aniversario y sobre todo, haber hecho este día la presentación oficial de nuestro team de pilotos, Acabiza y Castrol, para la temporada 2024. ¿En qué ramas están participando? Nosotros ahorita le apostamos a la mayoría de los deportes de motor a través de nuestra marca líder mundial en el mercado de lubricantes. Son más de 125 años de experiencia y fabricación de lubricantes Castrol. Estamos entregando a nuestro team el máximo producto para mejorar su desempeño y sobre todo para darle protección a sus motores en los deportes de motocross, karting. Y la novedad del año, entramos nuevamente al automovilismo a través del campeonato nacional en el Autódromo del Javelí. Estamos muy contentos de tener a nuestros pilotos de karting. Tenemos a Saúl y Vladimir Rodríguez en motocross. Tenemos a Gerardo Solano, a Ernesto López y a Marco Carranza. Tenemos a grandes promesas del deporte de motocross. Y la revelación de este año, Julio Parada Villalta, que ya va punteando en su categoría en el Autódromo del Javelí. Así que de la mano con Castrol y Acabiza, vamos a estar logrando el campeonato en este año. ¡Gracias!